1.200 metros de distancia y están en competencia los participantes Chuchudino al frente por tres cuartos de cuerpos El Furioso es para la segunda posición, para el tercero es fuerte lucha con Jaden Snyder en el centro Nims Thermometer y afuera vuelve Federico, último está Paddy Honor, se acercan al poste de los 200 metros Chuchudino domina por dos cuerpos y medio, El Furioso es para la segunda posición a tres cuerpos y medio El Ejemplar Nims Thermometer se coloca en el tercero a tres, Jaden Snyder en el cuarto lugar A cuerpo y medio vuelve Federico, está quinto y a medio cuerpo está por dentro Paddy Honor en el último Chuchudino cuando se acercan al poste de los 400 metros finales, sigue dominando dos cuerpos y medio su ventaja, El Furioso es adentro para la segunda posición, Nims Thermometer en el tercero Paddy Honor ahora se coloca a cuarto, Chuchudino sigue dominando la ventaja de tres cuerpos sobre El Furioso es que corren el segundo lugar, para el tercero luchan adentro Paddy Honor y afuera Nims Thermometer sigue dominando, Chuchudino viene afuera dos cuerpos y medio, su ventaja Chuchudino por cuerpo y medio, llega segundo El Furioso es tercero, quedó Paddy Honor luchando la cuarta posición Nims Thermometer vuelve Federico y adentro Jaden Snyder